El gobierno de Filipinas señaló que la guerra contra las drogas ha permitido que 421.724 adictos que se entregaron a las autoridades se hayan rehabilitado. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Manila, el subsecretario del Comité Presidencial para los Derechos Humanos recriminó a los medios y grupos defensores de los derechos humanos que solo se centran en las muertes de la campaña. En vez de fijarse en las cosas positivas que estamos haciendo, se centran en los detalles sangrientos, afirmó el subsecretario designado por el presidente Rodrigo Duterte. Además, defendió que la brutal guerra contra las drogas es un mecanismo de derechos humanos para proteger las vidas de las víctimas de las drogas, especialmente los niños. El subsecretario negó que los muertos de la campaña superen los 27.000, cifra que manejan la ONU y organizaciones de defensa de los derechos humanos, a los que acusó de manipular los números e incluir en ese cómputo homicidios bajo investigación no vinculados a las drogas. Las cifras gubernamentales divulgadas este jueves reflejan que entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2019 murieron 5.435 personas en operaciones antidroga, aunque la Policía Nacional confirmó que esas muertes superan las 6.700, según un recuento actualizado. El gobierno divulgó también sus últimas cifras relacionadas con la guerra contra las drogas, tres años de campaña en los que se han llevado a cabo más de 134.000 redadas, en las que han sido detenidas cerca de 193.000 personas relacionadas con el consumo o el tráfico de narcóticos.